Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un año más a esta entrega de premios e inauguración de la 75 edición del Premio Nacional de Pintura José Arpa. Me acompañan conmigo, bueno, a mi derecha, Juan Ávila, alcalde de Carmona, y a mi izquierda, bueno, pues el ganador de este año, que es Ramón David Morales García. Da la coincidencia que, bueno, su mujer hace ya algún año, 2010, pues también ganó este premio. Así que todo queda en familia. Bueno, saludar también a mis compañeros de la corporación, a la directora de Cultura, a Elena, a María Gracia Carrera, a los familiares que habéis venido a acompañar a Ramón David, que me consta que sois muchos, y también a otros pintores que han tenido bien a participar en este concurso. Y, bueno, y además sus obras, pues han sido seleccionadas en esta edición. Deciros que, bueno, esta edición, tengo que decir que ha sido una de las que más nivel ha tenido en los últimos años en el Premio Nacional de Pintura. Con lo cual, pues una cosa, Ramón, que te honra, porque, bueno, ha sido mucho más difícil escoger esta obra del estudio de San Jerónimo, que, bueno, que ha sido la obra premiada, como todos sabéis, con este premio de 8.000 euros, que gracias a la iniciativa de Juan, pues el año pasado ya duplicamos el premio, con lo cual, pues es uno de los premios más importantes de todo el panorama andaluz y, bueno, también nacional. Yo simplemente quería recordaros que esta es la segunda de las exposiciones que van a tener lugar en estos días de novena. La primera, pues la inauguramos el viernes pasado con Inéditos del Barroco, 18 obras de pintores tan famosos como Murillo, Juan del Castillo, Van Dijk, que, bueno, pues hemos tenido a bien y la suerte de tener en nuestro museo durante un mes. Hoy inauguramos esta exposición, seguidamente nos vamos a ir al Museo de la Ciudad, donde inauguraremos también una exposición de fotografías del patrimonio de nuestra ciudad que la asociación o la tertulia Café Imágenes, pues ha organizado para la novena. Y mañana inauguraremos dos exposiciones más, una de trabajo realizado en Taracea y otra de artistas locales que tendrán lugar en la Casa de la Cultura. Y también a las nueve y media la Hermandad del Santo Antierro, pues inaugurará una nueva exposición sobre el centenario, digo, el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad, 50, 50. Porque el 75 es de la Hermandad de la Virgen de Gracia, que también es de los días de la novena, pues inaugurará una exposición que, como todos sabéis, debido a la concepción de año jubilar, año santo jubilar, por el Papa Francisco, bueno, pues ha conseguido a Carmona esta, yo creo, esta efemeride que creo que va a venir para Carmona estupendamente, tanto, bueno, para la gente que cree, como somos muchos de nosotros, como, bueno, para la gente para hacer turismo y demás. Va a tener una promoción Carmona, que yo creo que va a venir perfecto. Sin más, agradecer a todos y cada uno de los participantes, porque sin ellos, pues esto no tendría sentido. A los miembros del jurado, que, bueno, tuvieron que escoger la obra de Ramón. Y, por supuesto, una vez más, reiterar mis felicitaciones, Ramón, por esta obra tan maravillosa, que, bueno, pues vendrá a engrandecer aún más, si cabe, pues esta pinacoteca que tiene nuestro ayuntamiento con todos los premios ARPA. Así que, muchas gracias, bienvenido. Le paso la palabra ahora a Ramón, que nos explicará un poco, bueno, pues la obra ganadora. Y, finalmente, pues el alcalde entregará el premio, inaugurará la exposición y también dirigirá unas palabras a vosotros. Así que, muchas gracias a todos y bienvenido. Bueno, muchas gracias al jurado y también al ayuntamiento por esta actividad. Que, no sé, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia de Santa María y vemos, a lo mejor, un pedro de campaña, ese patrimonio, no nos damos cuenta de cómo llegan esas cosas. Y luego, pues supongo que no lo digo tanto por el mío, sino por la colección de tantos años, que cuando pase un tiempo, pues también la gente llegará y se preguntará, bueno, ¿estas obras cómo llegaron aquí? ¿Sabe que son iniciativas que cuestan su dinero? Claro que es dinero público, pero que eso es un patrimonio que queda ahí para los restos, para el pueblo. Entonces, darle el agradecimiento al ayuntamiento para que esa iniciativa no termine. Luego, pues mi obra es el estudio de San Jerónimo, que es un tema que se ha tratado en la historia de la pintura, sobre todo en el Renacimiento. El cuadro más famoso es de Antonio Alamecina, y donde se ve a San Jerónimo en su estudio, que es como una biblioteca, y está rodeado de libros. Y es muy llamativo ese cuadro, porque el diseño del mobiliario es súper moderno. Es una cosa que tú lo ves y te alucina, porque dice, bueno, yo no sé si era real o el artista aportó un diseño nuevo que no existía, no lo sé. Y entonces, mi trabajo no quería que estuviera San Jerónimo, no hacía falta, pero está como la mesa, el libro y el sillón, y se ve la ventana. Son los mínimos elementos para evocar ese espacio interior. No sé si queréis preguntar algo, pues estoy dispuesto. Mi obra es muy clara, es como muy sencilla de ver, y luego también yo pretendo hacerla a la hora de hablar, pero muchas veces la gente se queda un poco ahí como en el misterio. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Está explicado de la forma como de frente, de la forma más sencilla, o sea, con una perspectiva muy clara, y el libro como en un momento abierto, y el espacio exterior, que es ese como en la iluminación esta del sol. Nada más, podéis, el que tenga curiosidad o intriga, puede buscar en internet el estudio de San Jerónimo, y aparecerán varios, de dureros, de italianos, muchos. Y siempre es eso, es como él en su estudio rodeado de libros, y el mobiliario la verdad que es muy moderno, también como es toda esa obra, se hizo en el Renacimiento, donde se inventa como la perspectiva. Entonces, pues claro, era muy evidente esa forma de representar los muebles como el espacio interior. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues, dar lahorabuena y las felicitaciones a Ramón, a todas las personas familiares que nos acompañan hoy, a los compañeros de la Corporación Municipal, y también permitirme que, para que haya un ganador debe de haber una exposición. Y se ha hablado del nivel tan alto que ha tenido esta, y por tanto, quiero también agradecer y felicitar a todos los artistas que han participado, que sé que algunos y algunas también nos acompañan en el día de hoy. Así que también enhorabuena, porque evidentemente, y según trasladó el jurado, lo han tenido muy, muy, muy difícil para elegir en la obra. Yo, Ramón, no entiendo de pintura casi lo que me gustaría, pero sí te puedo decir que el jurado está formado por personas con muchísima experiencia, el decano de Bellas Artes, hay dos catedráticos, dos doctores en Bellas Artes, es decir, es un jurado que nos ofrece y nos da toda la confianza y que año tras año nos está ayudando en lo complicado de decidir a quién otorgar el premio de este año. Decías tú antes, y yo creo que también nos hace falta a los políticos, a los equipos municipales que ha apostado por la cultura también, que se reconozca desde el ámbito, porque efectivamente los ciudadanos tienen que conocer que los primeros premios de esta exposición se quedan a formar parte de la Pinacoteca del Ayuntamiento, de los carmoneses. Con lo cual, como dice él, cuando pasen 100, 200, 300 años, no estaremos nosotros aquí, pero estarán las obras que hoy premiamos y por las que hoy, digamos, invertimos desde el Ayuntamiento para que la historia de Carmona, la historia de la pintura, siga como ha estado ahora. Por eso es importante también, lo hacemos con toda la ilusión del mundo, el año pasado ya casi doblamos la remuneración del premio, porque entendíamos que el premio tenía que traspasar la frontera a Andalucía y convertirse en un premio a nivel nacional, que es lo que se merece el propio autor, José Arpa, un autor reconocido, y que durante 75 años este ayuntamiento, de forma continuada, ha hecho todos los años, y lo hicimos en los momentos muy difíciles económicos, que otras muchas ciudades suspendieron los concursos, las actividades culturales, y también en la pandemia. Pues nosotros hemos querido también en esos momentos malos para todo el mundo, pero también para los artistas que también necesitan evidentemente ganarse la vida para poder seguir creando. Y yo me alegro mucho de que sean artistas todavía jóvenes, que están en ese proceso de maduración, en ese proceso de creación, y que de forma humilde, pues desde un ayuntamiento como el de Carmona, podamos ayudar en esa carrera para que algún día te consolides como un artista, aunque ya lo eres. Y bueno, ni en este caso, de forma doble, ¿no? Ya hemos contribuido también con el premio en el año 2010, estamos hablando ya hace unos añitos, ¿no? Pero bueno, yo creo que para nosotros es una gran satisfacción cada vez que, por novena, por la Virgen de Gracia, lo queremos, y siempre lo hacemos, que coincida con las fiestas patronales, por una razón muy sencilla, lo decía antes el concejal de Cultura, porque ahora mismo creo que hay muy pocas ciudades, como, digamos, de la tipología de Carmona, con los habitantes, la extensión, que tenga esta semana, que son ocho exposiciones abiertas, o sea, que inauguramos día tras día, hoy inauguramos dos, mañana tras dos, es decir, aquí visibilizamos la apuesta clara que hay del ayuntamiento por la cultura, y en este sentido hay otras actividades también, como los conciertos y demás, pero en este sentido relacionados con la pintura, así que, también para nosotros es una ilusión que las personas que durante estos días de novena van a visitarnos tengan esa opción de venir a ver, pues, una exposición espectacular, como la que hoy inauguramos, como la que inauguramos hace dos días, como la que vamos a ir a tratar, es decir, tenemos un abanico de opciones culturales, que desde luego hace mucho más atractiva estas fiestas, y también, pues, yo creo que es otra forma de conocer la estrella de Carmona a través de su historia y a través de la cultura, en este caso, de la pintura. Así que, Ramón, muchísimas gracias, felicidades por darnos esa oportunidad, y, por supuesto, a partir de hoy, como los carmoneses no ven a televisión Carmona, este magnífico cuadro, que ha sido premiado este año, ya forma parte de la Pinacoteca, de la historia de esta ciudad, para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo y acordarse de este día en el que le hago entrega del premio y en el que, con estas palabras, pues, inauguramos esta exposición. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.